Ya han comenzado los entrenamientos de los jugadores del club baloncesto Canarias. Después de su gira por tierras peninsulares, Lote Martínez ya se preparan de cara a la sexta edición de la Copa Toyota que los va a enfrentar con el Herbalife Gran Canaria. Los dos representantes canarios de la Liga ACB se disputarán mañana un partido que los jugadores del Canarias afrontan con entusiasmo. La vuelta será la próxima semana. Gran Canaria tiene una gran plantilla, ha hecho para mí buenos fichajes y va a ser complicado. Pero bueno, hay que seguir luchando. Nosotros intentar imponer nuestro estilo de juego, que sea más rápido, que ellos sufran y nada, a ver cómo sale.